Bien, vamos a resolver este ejercicio donde dice que hay una fábrica de gaseosas, se ha lanzado al mercado, el precio y la cantidad. Y vamos a calcular el importe de compra, el importe de descuento y el importe a pagar, donde hay 7% de descuento. Entonces vamos a agregarle aquí datos de entrada, son precio y cantidad. Importe de compra, importe a pagar, cantidad, vamos a exponer el conversor. Listo. Precio, el conversor de string, la caja de texto, punto getex, control barra, enter, punto y com. Tengo el precio y la cantidad. Importe de compra, es el precio por cantidad. Importe de descuento, dice que es 7%, 7%. Importe a pagar, es la diferencia entre el importe de compra menos el importe de descuento. Ahora viene la salida, control barra, punto, importe de compra, salto de línea. El primero siempre es zetext y luego los otros son métodos appen, porque el zetext borra todo. Borra y vuelve a escribir, en cambio el appen solo lo agrega. Borra y vuelve a escribir, en cambio el apen solo lo agrega. Entonces vamos a pincer. lo ejecutamos y aquí vamos a ponerlo 47.5 47.5 y 18 y ahí procesar y tenemos nuestro importe de compra ahora para darle un formateo vamos a utilizar estas dos clases que te había mostrado anteriormente decimal format símbolo y decimal format podemos colocarlo aquí si deseas ponerle un formato le das control shift la letra O para que te agregue los imports y le ponemos un formateador por acá punto format punto format ahí está formateador está formateando todos los métodos todos los valores ahí está este format recibe un double y vota un string acá está double es lo que recibe string es lo que vota y ahí podemos nuevamente ejecutarlo ahí está formateado ok muchas gracias jóvenes pueden suscribirse al canal y agregarse y dale click muchas gracias hasta luego chau chau chau